Amor tan grande, profundo y sublime Es el amor de mi Creador Bailar en el mundo, que pueda igualarse Hasta el amor de mi Salvador Dios de amor, oh Dios de amor Solo eres tú, el Dios de amor No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay No hay otro Dios como tú, no lo hay Él solo nos ama, nos defiende y nos guarda De todos los males que existen aquí Por eso cantamos con toda el alma Pues nos ha dado Jesús dulce calma Dios de amor, oh Dios de amor Solo eres tú, el Dios de amor No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay No hay otro Dios como tú, no lo hay